Vamos a probar este colorete de Revolution que me lo enviaron el otro día Es un liquid blush, es en formato líquido Y es un color bastante fucsia Es el... el tono... ¿dónde lo pone? No sé dónde lo pone La verdad que el otro día vi que pigmentaba bastante Pero a la hora de difuminar, pues se difuminaba bastante bien Vamos a aplicárnoslo en la mano porque yo no me atrevo Es que mirad cómo sale, es que tú ves esto y dices, ¿esto en mi rostro? No Vale, pues vamos a ver qué tal se nos ve en piel Me voy a descargar, ¿vale? Voy a ponerlo así todo y voy a coger desde aquí abajo ¿Vale? Se ve que es súper hidratante, eso sí que os lo tengo que decir Porque se ve como... pero claro, hay que ver si no parchea, si no se levanta Lo que sea, ¿vale? Pero ya os lo que digo, es que deja ese acabado como muy luminoso Y que realmente queda bien Y este creo que venía en un pack No sé si lo vendrán suelto porque no... no lo sé, ¿vale? Pero sé que en un pack sí que venía en un pack de Navidad Que venía con una paletita de sombras y eso ¡Wow! Me gusta mucho que sea muy hidratante ¡Wow! Es muy bonito Vamos por el otro lado Es que mirad el rosa que deja Tiene bastante buena pigmentación sin pasarse, ¿vale? Es decir, habéis visto la cantidad que he puesto y lo que se me ve en piel que tampoco es tan exagerado como otros coloretes De que a la mínima que te pasas, por ejemplo, los de Rare Beauty A la mínima que te pasas hasta luego, Lucas Este siento que no De momento no se me ha parcheado, no se me ha levantado nada Pero bueno, ya os contaré a ver qué tal va pues con las horas, ¿vale? Porque esto es por horas Bueno, de momento en piel se ve algo tal que así Se ve bastante hidratado Es decir, no se ve como muy seca Me gusta, me gusta como se va viendo Me voy a hacer el maquillaje y ya os contaré Por cierto, chicas Se ve así el resultado final Me ha gustado mucho No se me ha parcheado para nada Tengo aquí dos granos Y no haremoslo No se ha parcheado para nada Me ha gustado mucho ¿Qué opináis?